Está siendo también una temporada difícil para los restaurantes que suelen acoger grandes eventos, pero uno de los mejor valorados de la capital acaba de recibir una gran noticia. El restaurante El Lomo y el Jardín de Amelia han sido uno de los tres restaurantes de Albacete reconocidos por el portal bodas.net por su servicio al cliente. Es más, son ellos quienes conceden este tipo de galardones y El Lomo lo lleva obteniendo tres años consecutivos. Es un premio que establece la prestigiosa página de eventos bodas.net, es a nivel mundial, con más de 47.000 empresas, y donde realmente al final lo que marca es las opiniones de las parejas que se han casado y que realmente tienen una opinión veraz de lo que han vivido en su día. Y bueno, pues tenemos una calificación de cinco estrellas sobre cinco posibles durante todas las calificaciones que tenemos a día de hoy, que son más de ciento y pico, y bueno, pues estamos muy contentos por el hecho de haber sido galardonados por cuarto año consecutivo como una de las empresas más importantes en la provincia de Albacete.